Mi nombre es Domingo Matos, yo nací en Gran Canaria, pero en el año 1948 mis padres fueron a vivir a Cabujubi. Pocos meses después me llevaron a Villa Cisneros, donde transcurrió unos cuantos años de mi vida. Allí crecí con los demás chiquillos que estaban españoles y también con los saharauis, vivíamos y convivíamos en perfecta armonía. Mi padre era delegado de una compañía de petróleo, entonces la compañía de petróleo abrió una oficina en Daxla, que era Villa Cisneros, como bien conocemos como pueblo de provincia española, y entonces fuimos allí a vivir. Allí permanecí en estos años de mi vida hasta el año 1962. Destinan a mi padre al Ayun, dentro de la misma compañía. Y yo pasé dos años en Gran Canaria y en el 64 llegué al Ayun. En el Ayun estuve hasta el año 1974, trabajando ya en el banco y a partir de ahí ya salí y volví a Canaria. Después estuve también en La Palma, de apoderado del banco, y por último llegué aquí a Lanzarote, donde prácticamente continué desde el año 79 hasta ahora. Yo hace unos 10 años tuve una depresión tremenda, una depresión brutal. Me quedé prácticamente sin saber quién era, sin saber leer, sin saber escribir. No hablaba sino con mis mujeres, mis hijas y mi hermano, porque ni siquiera con mis hermanas. Para mí la vida estaba completamente forrada en negro. Afortunadamente estuve un tiempo en tratamiento psiquiátrico, me fui recuperando y a partir de que he empezado a hacer esta labor social, que la verdad es que ha sido maravillosa, he empezado a recuperar mi actividad. Yo fui siempre un hombre activo, un hombre llano, un hombre de cordialidad con todos los demás. Empecé a mejorar y a empezar a mejorar empecé a entender la necesidad de hacer algo más. Entonces eso fue todo uno, ¿no? Como quien se sube al tren, ¿no? Aquel tren pasaba, yo no lo veía, pero un día me empezó a disiparse aquella nube negra que ocupaba toda mi mente, mi vida, toda mi actividad. Entonces, bueno, no sé si instintivamente o empujado o no sé cómo, porque aún todavía pienso que hasta mi hermano me metió aquí para tratar de recuperar un poco la memoria pasada, ¿no? Pues subí a ese tren. A partir de que subí, empecé a ver villas, fotos, recuerdos y eso empezó activamente. Dicen que fue a consecuencia del estrés, que fue a consecuencia de la presión psicológica que a veces uno mismo se crea. Quizás fue, no sé, el exceso de trabajo, pero ¿quién no tiene exceso de trabajo? ¿Quién no tiene depresión? Y dicen también que la depresión la llevamos todos latentes, que en unos se desarrolla y en otros no. Pero afortunadamente yo tengo que dar gracias a Dios que está superada y en gran parte también gracias a esta labor social que hago altruistamente voluntaria y me ha recuperado, pues, mucho, muchísimo. Aquello era un pueblo de verdad precioso para la gente que lo recordamos y como lo recordamos, ¿no? Tenía unas construcciones españolas únicas y eran relevantes, pues, el fuerte, que fue derruido para esa época estaba en ruina, la iglesia, que hoy continúa como territorio vaticano, casas de construcción española. Y entre la población española y la población saharaui, que era la que habitaba en este entonces, podían haber en total unas 6.000, 7.000 personas, incluyendo a lo mejor algunos pueblos, como era la zona de Argup, que era un punto militar, pero que también vivían españoles, sobre todo militares, que era la inmensa mayoría de la población. El resto de la población civil estaba más o menos vinculado, su trabajo, al servicio del ejército, ¿no? Pues, por mirar, pues, compañía de petróleo que servía y suministraba al ejército, pero también suministraba los barcos de pesca que pescaban desde Canarias, del archipiélago allí, sobre todo la pesca de la langosta, ¿no? Hasta hace pocos años, concretamente hasta el 2005, finales del 2005, pues yo estaba desvinculado del tema de toda actividad respecto a asociaciones y ONG, pero llegado a este vencimiento del 2006, pues, a consecuencia de hablar con mi hermano, de recordar viejas historias, de encontrar a viejos amigos de Villas Cisneros, incluso de la Jun, pero de Villas Cisneros más, pues, me presentó la oportunidad de pertenecer a la asociación, en aquel entonces, amigos de Villas Cisneros. Una vez que salimos de aquel territorio, la gente quedó dispersa por toda España, por toda la península, Canarias, unos a un lado, otros a otro, muchos siquiera sin saber dónde estábamos, ¿no? Entonces, la asociación nació con el propósito de fomentar aquel encuentro de gente que nació y vivió en Villas Cisneros. Esta asociación siguió creciendo y hoy en día están censados unas 900 y pico personas. Yo decía, bueno, nos llamamos o nos hacemos llamar como amigos de Villas Cisneros. Ahí se abrió el debate de decir que qué pudiéramos hacer, qué podríamos hacer para ayudar, si cabe la palabra ayudar, a Villas Cisneros. En junio del 2007, porque entendíamos la necesidad de abrir a la posibilidad de que otra gente con inquietudes solidarias pudieran participar, se abrió la sociedad, convirtiéndola en ONGD. Hoy la ONGD, amigos de Villas Cisneros, es una entidad con identidad propia. Hemos hecho unas líneas de actuación que se basan en proyectos. Los proyectos se presentan, se estudia la viabilidad, todo siempre pasando por el difícil camino de la tesorería, pero hasta ahora todo lo que nos hemos propuesto se ha conseguido, con más o menos esfuerzo, pero todo se ha conseguido. Tenemos tres vías, una que es la cultural, que fue con la que empezamos en Daglas, otra que es la humanitaria, que continuamos con ella, y otra que podemos decir que es humanitaria social. También hay otros temas medioambientales. En la cultural, lo primero que hicimos fue, puesto que en Villas Cisneros, hoy Daglas, se hablaba el idioma español como casi una segunda lengua materna, pues había mucha gente que echaba de menos el español. Le gustaba leer español, continúan leyendo español, entonces lo que hicimos fue crear una biblioteca. Esa biblioteca hoy en día tiene más de 6.000 volúmenes, todos informatizados, libros completamente nuevos. En la biblioteca se daban clases de español por la tarde, y había de 5 a 7 unas clases, después habían otras, hacían intercambios de los libros y demás para la persona que quisiera leerlo. Posteriormente, en Daglas se construyó un edificio enorme que representa lo que es la Mediateca de Daglas. Allí hay una biblioteca de español, de árabe, perdón, árabe, francés y de inglés. El edificio ya tiene un considerable número de volúmenes, y tenemos un contratiempo en el sentido de que cada kilo de material que llevamos en avión a Daglas nos cuesta 2,95 euros. La biblioteca tiene bastante material, la Asociación Cultural Río de Oro está abastecida de material consumible, de fotocopiadoras, de cursos en CD de español para extranjeros, de encuadernadoras, o sea, tiene suficiente material para tirar una época. Concretamente hay un proyecto ahora sobre el que estamos trabajando, está en fase de estudio, que es justo, precisamente, con otra ONG, hacer un programa que va a consistir en el control, prevención y tratamiento de la diabetes. Hay muchas personas que sufren diabetes. Para este proyecto contaríamos con la ONG, posiblemente Asociación Canaria, Daclet, y también con Farmacéuticos Canarios Solidarios. Somos 3 ONG, 3 puntos en donde apoyar un proyecto. Las posibilidades de éxito seguro que van a salir adelante. En este centro están censados todos y cada uno de los discapacitados, con su grado de minuvalía, su ficha personal, su fotografía, todo. No solo le ayudamos llevando muletas, bastones, sillas de ruedas, pañales de contención, material diverso que le hacía falta. Y para el centro de rehabilitación faltaba que las personas, con carencias de medios económicos, no pueden pagarse un taxi para ir y otro taxi para volver, porque no pueden. Entonces, haciéndonos eco de esa necesidad, hemos buscado una ambulancia catalogada como transporte público sanitario, que va a permitir que ese traslado sea gratuito para todos los pacientes. Y la mayor satisfacción es poder ver a niños que se arrastraban por el suelo empezar a dar paso, con dificultad, pero dando paso. Hicimos un encuentro en septiembre del año pasado que lo titulamos Primer Encuentro Intercultural das la Canarias. Esto coincidía en reunir a todas las personas discapacitadas y pasar tres días de convivencia en la playa del Águila, a 25 kilómetros de la ciudad. Dentro de este encuentro, pues se hicieron varias actividades. Pues se hizo pintura, se hizo dibujo, se contaron cuentos en lengua de signo, se empleó la lengua de signo francesa, lengua de signo española, el árabe, el francés. Se pintaron los chiquillos con acuarela, con diversos materiales, jugaron con temas de cometa, contaron cuentacuentos en las tres lenguas, árabe, lengua de signo francesa y en español. O sea que un verdadero encuentro intercultural. Los chiquillos vivieron en esos días unas experiencias extraordinarias. Primero, salir de excursión. Segundo, una convivencia con niños de otros colegios que casi no conocían o no conocían. Los profesores, profesores expertos en lengua de signo de aquí, que tenían la carencia de ellos, la misma sordera que ellos, que podían hablar, que podían bromear, que podían reírse juntos. La respuesta es que volvamos. Evidentemente, nosotros siempre tenemos proyectado volver. Financiación hemos obtenido del Cabildo de Tenerife. Hemos obtenido financiación en pequeña escala, en todos ellos, de la obra social de la Caixa. Hemos obtenido una poca de financiación, en especie, del Departamento de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote, también de Caja Canaria, de Rotary Internacional, que nos han ayudado muchísimo y lo más importante para nosotros. No solo son las ayudas obtenidas, sino la credibilidad que todas estas organizaciones e instituciones van teniendo de lo que es la ONG Amigos de Villas Cisneros. A la vuelta de cada acción que cometemos allí, que acometemos con mayor o menor intensidad, hacemos un informe y quienes están vinculados de alguna manera con nosotros le hacemos llegar a este informe para que sepan dónde está también su aportación y en qué se ha empleado su aportación. Todo está planificado, bien estudiado. Evidentemente, evidentemente, en todo camino de trabajo hay errores, que se cometen errores, pueden haber fallos que no estuvieron previstos porque nadie nace con todo aprendido, ¿no? Pero eso se va reconduciendo. Tanto es así que nosotros pensamos que nuestro trabajo es un trabajo, como decía antes, de continuidad. El mayor proyecto que hemos hecho ha rondado, me parece que fueron sobre las cifras de 14.000 euros. Con unos resultados, no es que lo diga yo, sino es la verdad, unos resultados extraordinarios. Es un mundo extraordinario. Y un mundo extraordinario en que entras fácilmente y es muy difícil salir por el motivo de seguir haciendo, de seguir cumpliendo, de seguir aumentando la solidaridad con otra gente que lo necesita. Entonces, para mí, mi vida de jubilado, pues, hombre, me ha llenado muchísimo. Estoy ocupado prácticamente todo el día, no tengo tiempo para ver la tele, no tengo tiempo para perder, ¿no? Y sí tengo tiempo para pensar en qué más podemos hacer entre todos. La mayor satisfacción es ver que el proyecto se cumple, en que la gente se beneficia, en que haya una mejor calidad de vida con lo poquito que hacemos. Gracias.